El ex primer ministro y líder de la oposición en Kenia, Raila Odinga, impugnó este lunes el resultado de las elecciones presidenciales del 9 de agosto, unas elecciones que dieron la victoria al vicepresidente saliente William Ruto. Los abogados de la formación de Odinga interpusieron a primera hora de la mañana el recurso por vía electrónica ante el Tribunal Supremo, la máxima instancia judicial keniana. Antes de que terminara el plazo para presentar apelaciones electorales, Odinga acudió a los tribunales junto a su compañera de candidatura, la ex ministra Marta Carúa. Allí cientos de simpatizantes los recibieron con pancartas en las que se leían consignas como «Queremos justicia». Más de 30 cajas de cartón llenas de documentos y pruebas de su demanda fueron descargadas de un camión. Esto no es la primera vez que ocurre y es que el líder opositor ya denunció fraude tras su derrota por un margen estrecho en las elecciones de 2007. Los siete jueces del Tribunal Supremo tienen 14 días para dictar su veredicto, un periodo que aboca la incertidumbre a un país aliado de Occidente y cuya estabilidad es crucial en el convulso cuerno de África.